Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Felina Metallica y solo para invitarlos a este domingo 18 de septiembre en punto de las 4 de la tarde en el Salón Zitlali. Regresan las estrellas. Bienvenido, lucha callejera. Magnífica. Lady Star. A mí no me interesas. Magnífica. Tú y yo vamos a dar mucho de que atar. Así que amigos, no se lo pueden perder. Nos esperamos.